Bueno, vamos a sumar información internacional. Donald Trump, lo decíamos como una información de último momento, Nelson recibió una condena, Carolina. Así es, Domi Nelson, esto es un escándalo internacional porque además se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser condenado en el marco de una investigación penal. ¿Cuál es la acusación contra Donald Trump y de qué se lo declara culpable? Por cierto, son 34 cargos, esto ha dispuesto el jurado de Manhattan, para los cuales entienden los miembros del jurado que Donald Trump lo que ha hecho es ocultar información, es decir, falsificar documentos para de alguna manera ocultar el mecanismo de pago por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, que decía Stormy Daniels, yo tuve un affair con Donald Trump cuando él estaba casado. Claramente esto podía ser perjudicial, podía ser un daño para la imagen de Donald Trump que en 2016 iba por la carrera electoral, pues una persona del equipo de Donald Trump se encargaba de realizar ese pago y se produce, dicho mal y pronto, una suerte de enjuague, porque no se podía consignar el pago como tal, para intentar ocultar que esto había sucedido como una suerte de pacto de confidencialidad. Lo que quiero marcar es, en los Estados Unidos no es ilegal hacer un pacto de confidencialidad, lo que sí constituye un fraude y para los jurados del jurado de Manhattan constituye también un menoscabo a la integridad electoral es haber ocultado y haber hecho una maniobra para falsificar documentos y así ocultar información al electorado sobre quién es verdaderamente Donald Trump. En toda esta maraña aprendimos algunos términos nuevos. Hash money, plata de silencio, un término ya más utilizado, pero aprendimos otro término, catch and kill, atrapa y mata. ¿Por qué? Porque resulta que hay operadores mediáticos, en este caso se habla del medio National Enquirer, que básicamente se encargaba de comprar historias, de buscar a quienes podían llegar a tener historias similares a la de Stormy Daniels, por supuesto que perjudicarían al expresidente, pagar por esa historia y nunca publicarla, es decir, matar la historia. Todas maniobras, por cierto, muy oscuras, que, de vuelta, de lo que hablan es de un menoscabo de la integridad electoral en tanto que oculta información importante para el electorado norteamericano a la hora de evaluar si eligen o no a Donald Trump como presidente. Esto todo en el marco de la elección de 2016. ¿Qué dice Donald Trump? ¿Y por qué muchos creen que esto en realidad le puede hasta jugar a favor en la carrera electoral? ¿Por qué nada de lo que ha sucedido hoy le impide seguir en la carrera electoral? Donald Trump dice que el partido, el veredicto verdadero, se juega el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales. Y dice que esto es una desgracia y que estos señores constituyen una cacería de brujas. ¿Cualquier parecido con el law for la Argentina es pura coincidencia o no? No sé. El hecho significativo, Carolina, que además, después de tu descripción tan buena, es que hace 20, 30 años alguien así perdía su carrera electoral, ¿no? Quedaba fuera. Exactamente. Uno se acuerda al caso de Gary Hart, ¿no es cierto?, cuando la descubrieron que era una amante. Hoy cambió ese paradigma y es una cosa muy impactante como está en la sociedad de los Estados Unidos. Así es. Bueno, por supuesto que hay que marcar algo, ¿no? Y yo vuelvo aquí sobre la letra estricta de la Constitución de los Estados Unidos. Para ser presidente hay que haber candidato presidencial, hay que haber nacido en los Estados Unidos, hay que haber vivido en los Estados Unidos 14 o más años y hay que tener 35 años o más. Hasta ahí, todos son cheques para Donald Trump. Nada le impide hasta ahora ser candidato. Hay, por supuesto, algunos reparos con respecto a la investigación que podría involucrarlo con lo que sucedió en el marco de la elección de 2020, el asalto a Capitolio. Toda esa otra trama tiene otras características, ¿no? Pero lo cierto es que Donald Trump está firme en la carrera, dice que es víctima de una cacería de brujas y por otro lado Joe Biden lo que reafirma, y desde el Partido Demócrata obviamente se paran firmes en este mismo mensaje, es, bueno, señores, ¿saben qué? Nadie está por encima de la ley. Trump lo que dice es, detrás de todo esto está Joe Biden, el pantano de la política, todos los que quieren operar en contra mío y en contra de mi deseo de volver a ser América Grande otra vez. Ahora, él, más allá de todo lo que es candidato, puede, no puede, puede. Ahora, tiene una condena, ¿no va a preso? Bueno, la sentencia se va a conocer el 11 de julio, Domi. Por ahora no hay, digamos, no se prevé que eso pueda llegar a ser así, pero hay que esperar, hasta el 11 de julio hay que esperar. Lo cierto es que me parece eso sí ya muy difícil también por el momento político y también por la fortaleza política de Donald Trump y por la fortaleza que empieza a cobrar también este mensaje, la fuerza que empieza a cobrar también este mensaje de que él es un perseguido político. Es muy fina la línea que puede caminar la justicia norteamericana sin abonar a esa misma teoría, ¿no? Sí, sí, correcto. Para cerrar, ¿no? Porque obviamente las encuestas le están dando realmente bien. Gracias, Carolina. Sí, gracias.